Llegó un nuevo refuerzo para la América, uno un poco inesperado la verdad, pero se trata de un jugadorazo y lo viene dejando en claro. Ahora está listo para arreglar el ataque al Tano Ortiz. ¿Quieren saber de quién se trata? En este video les contamos todo lo que deben saber. Es momento de mirar a futuro, y con el regreso de Leo Suárez le cumplen su gran deseo al Tano de tener un futbolista que va a llegar a revolucionar su ataque, y que sobre todo viene en un gran momento. Aquí les vamos a contar lo bien que les va a caer Leo en su segunda chance con la del AME. Y muchos americanistas tenían sus dudas, algunos otros no lo querían de vuelta, pero el Tano está emocionado con su primer e inesperado refuerzo, que no es otro más que Leo Suárez, que terminó su préstamo con Santos y sumó un elemento clave pensando en ahora sí, dar el paso definitivo para levantar el campeonato que tanto exige de ya la afición del AME. ¿Pero por qué hay algunos que tienen sus dudas? Pues hay que remitirnos al pasado. Leo tuvo su oportunidad en el América. En cuatro torneos la verdad es que el argentino no hizo diferencia alguna, y medio decepcionó. Apenas marcó un par de goles y su último torneo con las Águilas, que fue en la apertura 2021, fue una decepción total. Entre lesiones y baja de juego, apenas jugó tres partidos y sumó 159 minutos en todo el torneo. Y obviamente no metió goles. Pues sí, ni cómo dudarlo. Tiene mala fama Leo con los americanistas, pero la realidad es que le picaron el orgullo al haberlo mandado al Santos. Y Leo despertó firmando un gran año, en el que jugó 29 partidos y marcó ocho goles, incluyendo un doblete al AME en el Azteca. Fue su verdugo y se ganó volver, porque el Tano le vio ganas, hambre y todo para ser clave en su equipo. Lo quería, hoy ya lo tiene. No solo fueron seis goles el torneo pasado para Leo, también puso un par de asistencias y se sintió como una pieza fundamental en Santos. La realidad es que se ganó en la cancha una segunda oportunidad. No solo por su doblete contra el América, se lo ganó por recuperar su nivel. Y el Tano no quiere desaprovechar el momento. Y siguen con ganas de que aparezca el Leo que llegó a mostrar buenas cosas en España con el Villarreal. Dicen que segundas partes no fueron buenas, pero la realidad es que el AME se la quiere dar por muchas razones. Empezando porque en Santos elevó su nivel y también su precio. Pasó de estar valuado en 800 mil dólares con el América a hoy costar 3 millones de dólares en el mercado. Y debe seguir como lo es Pumas, subiendo de precio y siendo clave para la América del Tano. Clave es que Leo es un jugador polivalente, que le puede ayudar al Tano a arreglar su ataque y hacerlo más vistoso. Leo te juega como extremo derecho si el partido lo necesita, entonces lo podemos ver como extremo izquierdo. Por si fuera poco también cumple funciones de 9 y sabe bien ser un media punta. Así que está listo para suplir a cualquiera de arriba. Pero más bien lo ven como un complemento que se debe ganar su lugar en esta pretemporada. Aunque nos queda claro que el Tano lo quiere y lo va a poner a jugar. Pero hay que aclarar algo Gambetero, sabemos que el América no tuvo muchos problemas en ataque. Fue el equipo más goleador del torneo, eso lo sabemos. Pero también es claro que en la liguilla el equipo se derrumbó, no tuvo variantes y no se acomodaron las piezas. Cuando Diego Valdés no anda, el equipo no anda. Es el único creativo, el diferente. Y alguien como Suárez puede funcionar como su suplente ideal. Pero también como un comodín que puede jugar junto a Diego. No se trata tampoco de sentarlo, porque sí. Es decir, con la llegada de Leo, el ataque del América tendrá muchísimas variantes con un solo jugador. Y que además llega totalmente gratis, negocio redondo para el Tano y su equipo. Es por eso que creemos que será importante para las águilas. ¿Ustedes qué opinan Gambeteros? ¿Veremos a Leo romperla o no se cumplirá su segunda chance?